Música Un gusto tenerte acá con nosotros para hablar un poquito de tu carrera deportiva ¿A qué edad comienza? Yo tenía 12 años cuando empecé el boxeo cuidado auto en un supermercado y un hombre me dice si quería empezar el boxeo y le dije que sí entonces a los 3 días yo conozco a mi entrenador José Ahumada, empiezo el gimnasio y bueno, de ahí ya me quedé en un par de meses y hace 5 años que tengo el boxeo después de haber cumplido los 14 años debuté como amateur hice 55 peleas en 2 años y se nos dio la posibilidad de salir a Colombia a debutar como profesional ¿A los 16? A 17 años debuté ¿Debotaste a 17? Sí, el 28 de enero, hace poquito Hace muy poco Creo que lo he dicho en todos lados donde me han preguntado le dije que el sueño mío era ser campeón del mundo y no iba a parar hasta lograrlo y este año empezamos el año con una oportunidad única que era salir a Colombia ser la primera chica con 17 años que salía a debutar fuera del país dado que acá no podía y bueno, y se nos dio de ganar por nocao en el primero 50 segundos duró la pelea y ahora estamos con el plan de hacer una pelea acá en San Oriente dime a México México tenemos fecha para el 25 de marzo para pelear allá No tenía rival para pelear acá como amateur incluso antes de ir a Colombia tuvimos una pelea antes, la última pelea amateur y no me quisieron pelear llegamos a la balanza y me dijeron que no conmigo no iban a pelear porque me habían visto era campeona argentina provincial, medalla de oro entonces empieza a mandar video afuera a México Colombia Puerto Rico y bueno, los tres le contestaron entonces nos fuimos a Colombia que era la fecha más próxima para la pelea que era el 28 de enero los otros eran para febrero, marzo La emoción también de cuando te nombran cuando estás lejos de tu casa también se te cruza San Luis me imagino, ¿no? Sí, cuando estaba allá en Colombia primero no lo pude creer como de que estaba yo haciendo de afuera en una rueda de prensa que era porque había un título sudamericano y no podía creer que estaba yo ahí en un evento internacional las cámaras me seguían para todos lados iba al gimnasio estaban las cámaras ahí iba al hotel estaban las cámaras ahí en la rueda de prensa estaban más conmigo con los protagonistas que eran el venezolano y el colombiano estaban conmigo y nosotros creíamos que nos iba a tocar la primera pelea eran nueve peleas en total profesional creíamos que iba a ser la primera como nosotros debutados mismos de afuera me pusieron semi estelar de la noche que barba y le digo de verdad yo no lo podía creer cuando me dijeron semi estelar de la noche ganadora por Tocão en el visto primer asalto de la República de la Argentina Micaela Luján la princesita estaba feliz me acuerdo que llamé a mi vieja y mi vieja ya se había enterado que yo ya había ganado estaba llorando yo ya no había más de la felicidad yo iba con un a estudiar el primer round para pelear y salir el segundo definir si era muy débil la boxeadora y se nos dio el primero creo que ahí está igual que cuando fuimos al pensaje oficial hasta a mí me sorprendió dar dos kilos menos de la categoría y como viste ese momento antes del knockout digamos te decidió algo a definirlo o fue digamos vi cuando empecé empezó el primer round vi que sintió una mano abajo y dije bueno acá le tiro todo para que se nos dé el knockout y bueno sintió la primera mano abajo y gané por knockout y ahí fue si bueno Micaela un gusto realmente un orgullo muy grande me imagino debe sentir la familia y siente todo San Luis Poroso así que a seguir adelante gracias a ustedes por la invitación y bueno ahora vamos a seguir entrenando si se nos da la pelea acá en San Luis sería un orgullo para mí venir a pelear acá siendo que yo soy mercedino y bueno espero que se nos dé la oportunidad y representar bien a San Luis en México cuando vayamos un orgullo muy grande